Hola amigos de 3RW Bueno, nuevamente hemos salido de casa Aproximadamente a las 11 y 10 de la mañana salimos Hacia el estadio del Brighton La verdad que hoy queríamos darle una experiencia nueva Queríamos ir en tren Pero lamentablemente hay huelga de transportes, de trenes Así que nos tocó coger otra vez el coche Y ahora nos vamos al partido, a los cuartos de final De la FA Cup Es la primera vez, ya me entiendonos en lo que es el partido Y es la primera vez en que en estas instancias En los cuartos de final Se mide un equipo de la Premier League Contra un equipo de la Liga 2 De la Liga 2 ¿Qué quiere decir la Liga 2? Para que más o menos tengan una idea Primero viene la Premier League Luego viene la Championship Que sería como la segunda categoría Luego viene la Liga 1 Que sería como la tercera categoría Y luego viene la Liga 2 Donde está el Greensby Que sería como la cuarta categoría El Brighton al momento se encuentra en la séptima posición Empatado de puntos con el Liverpool Mientras que el Greensby El equipo con el que va a jugar hoy día Se encuentra en el puesto número 15 En la Liga 2 O sea, a priori A priori es un partido fácil para el Brighton ¿Vale? Pero, pero Los que somos amantes del fútbol Sabemos De que En el fútbol No hay equipo chico Ni equipo grande Todos son iguales 11 contra 11 Y esperemos hoy Esperemos hoy Hoy vamos con dos objetivos claros El primero y más importante Que Brighton Pase A la semifinal Y el segundo objetivo Llevamos nuestras camisetas de la selección Las que estuvimos en Qatar Y queremos hacer Enfirmar A algún jugador ecuatoriano Sea a Niño Moy A Pervis O a Jeremy ¿Vale? Quizás Vamos con esos dos objetivos Y así es que Nos vemos En el parquedero del coche ¿Vale? Ahí nos vemos Bye Llegamos a Brighton Le dejamos En nuestro coche En el parquedero Hasta nosotros Volver Que se cargue la batería Y bueno Nosotros nos dirigimos Caminando Hacia La estación del tren Vamos Ya te compartimos Imágenes De un poco De la ciudad de Brighton Mientras estamos Dirigiéndonos al tren Y te damos Un poco también De información Con respecto A los equipos Que se van a medir Ahí Recuerden que si Tienen los tickets Del partido Ese día Es totalmente gratis Tanto los trenes Como los buses Solamente tienen que llegar Aquí a Brighton Y luego ya Dentro de Brighton Es totalmente gratis Mientras les compartimos Las imágenes De como llegamos A la estación del tren Vamos a hablar Un poco De los dos equipos Tanto mi hijo A mi campeón Y yo Voy primeramente A decirte sobre Brighton Brighton Hope Albion Está en la Premier League Para llegar A las cuartos De final De la FA Cup Tuvo que derrotar A Liverpool A equipos Como el Liverpool Como el Stock City Y El equipo Que gane de aquí Pasará directamente A la semifinal La semifinal Y la final Se jugará En el En el Wembley Estadio En el mítico Estadio de Wembley Y bueno Les paso con Mi hijo Con mi campeón Él les va a hablar Más sobre El equipo Contrario De hoy Bueno Greensby Town Es un club De fútbol Que juega En la Liga 2 Está ahora Puesto número 15 Fue fundado En 1878 Y tiene un estadio De una capacidad De 20.000 Personas Esta es Algo muy raro Que ha derrotado Equipos De la Premier League Y ojalá Que hoy No gane Si Eso esperemos Como les dije Anteriormente Este equipo Es Digamos que En Ecuador Como un equipo De la cuarta Categoría Eso es lo bonito De esta copa De la FK Y se enfrentan Equipos de todita De todas las categorías Y todos tienen oportunidad Para poder llegar hasta aquí Hasta estas instancias El Brighton ¡Gracias! 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 Minuto 6 del partido y Denizan Undar hizo el primer gol para el Brighton & Hope Albion. Hasta el momento Brighton & Hope Albion tiene 74% de posición, mientras que el equipo contrario tiene solamente el 26%. Está dándose todo muy bien para el equipo local. ¡Vamos ahí Brighton! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Lizald, Solo! ¡Aww! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hey amigos. nuestro partido va a ser Brighton and Hope Albion vs Manchester United o Fulham cualquier gane. Si ahora a mí se está jugando el el otro partido en las cuartas de final entre Manchester United y Fulham. El que gane de ahí se enfrentará en las semifinales con el Brighton and Hope Albion. Nosotros estamos aquí haciendo fila para cuando salgan los jugadores hemos traído la camiseta mundialista en la que tuvimos en Qatar. Si quieres ver ese video anda a nuestras redes sociales es uno de los primeros videos. Síguenos no te olvides en Instagram en Facebook en YouTube ahí estaremos poniéndote más videos y esperemos que nos firme la camiseta y te podamos mostrar esas imágenes. Así es que hasta la próxima oportunidad. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!